Veo una máquina que está dando vueltas, veo habas de cacao, granos de cacao. Haznos un chocolate así en unos pocos minutos, Rafa. Bueno, eso sería un chocolate, pero no sería un chocolate de taza. Eso es como se ha empezado la moda del Bintubar. Con estas máquinas, mira, hace 10 años le comentaba yo a la Itá, oye, tenemos que volver a hacer chocolate. Y me decía la Itá, olvídate, eso es imposible. Pero en cambio han salido estas máquinas, esta no tiene. Este es el haba de cacao. El haba de cacao, una de tostado, se le quita la cascarilla. Y los trozos que quedan dentro, que son los nips, esto viene a esta máquina. Esta máquina tiene unas piedras que las muele. Una vez molidas, líquidas, se echa el azúcar. Está trabajando 24, 48 horas y entonces ahí se molde. Antes del azúcar se convertiría en manteca de alguna manera, ¿no? No, la manteca es parte del haba de cacao. El haba de cacao tiene un 55, 60% según el origen. Pero es el haba de cacao que tiene una fusión de 31 grados, 30 grados, se hace líquido. Entonces, estas habas que están sólidas y duras, por la fricción y por el calor, se licúan. Cuando están ya molidas y fundidas, es con señal el azúcar. Y eso trabaja para moler, para refinar y eso es el chocolate. Vamos a ver, tienes el chocolate líquido y para que tenga un 80% de cacao, un 85, un 90, es echarle más o menos azúcar. Exactamente. Un chocolate del 70% lo único que nos dice es que tiene un 30% de azúcar. Lo que no nos dice es que el 70% qué parte es. Es decir, puede haber chocolates de una empresa del 70% que es amargo, otro de 70% de otra empresa que no es tan amargo. Entonces, el 70% solo nos dice que tiene un 30% de azúcar. Pero ese 70% puede ser un 40% de pasta y un 30% de manteca. ¿Pasta? Pasta de cacao se refiere al cacao molido, se llama pasta licor de cacao. Pero a eso lleva un añadido de manteca de cacao, que también es chocolate. Entonces, puede ser un chocolate del 70% que si tiene mucho añadido de manteca de cacao, es un chocolate más suave, más cremoso, más agradable de comer, menos amargo que uno que no tenga añadido de manteca de cacao. Entonces, puede ser de una marca más amargo que de otra. El chocolate del 80% tiene un 20% de azúcar solo. Y con esto consigues, o tus pupilos consiguen, el chocolate que has traído, ¿no? Si no me equivoco. Exactamente. Ese es el proceso de intubar, tostar, moler. Muy importante el tueste de cacao, que sea un tueste muy ligero. Respetar el origen de las habas, de qué zona, de qué país. Porque todos los cacaos son distintos. Hemos tenido la suerte en el País Vasco de trabajar con los mejores cacaos del mundo, los de Venezuela, los de Soconusco, de México. Si es que hemos sabido es tener cultura, es tener historia. Al final es que recasco, Rafa.